El hecho que a partir del día de hoy está ya disponible para las empresas que fueron afectadas por el huracán Julia, para que las empresas y nuestros empresarios puedan aplicar a este fondo de financiamiento que recordarán algunos de ustedes, hemos llevado nada menos la semana pasada a la Asamblea Legislativa de la mano con el Ministro de Hacienda y haciendo equipo nuevamente con nuestra Asamblea Legislativa, una aprobación muy rápida y una implementación muy rápida por parte de Bandesal. Hoy podemos ya invitar a nuestra población de empresarios y nuestras empresas, ya sean personas jurídicas, personas naturales, que tienen empresas que puedan aplicar ya a estos fondos. Estos fondos se entregarán en calidad de crédito. Se une a 700 millones de fondos para financiamiento y subsidio que se han implementado desde el momento de la pandemia. El fondo total ascendería ya a 710 millones millones de dólares, todos volcados, todos destinados a poder acompañar a nuestras empresas en los momentos difíciles que han atravesado. El sitio web ya está disponible a partir del día de hoy y lo comparto, aprovecho para compartirlo, pero también esta información ya está en las redes sociales de Bandesal y de todas las instituciones involucradas. Estaría publicándose próximamente. El sitio web es fireempresa.gov.sb. Nuevamente, el fondo total para este financiamiento es de 10 millones entregados en una modalidad de crédito con condiciones blandas. Esta es la gran ventaja que tiene estos programas de apoyo que realiza el gobierno del presidente Nayib Bukele. El periodo de gracia plena es de un año. Los intereses llegan hasta el 3% anual. No hay una comisión por el otorgamiento y no hay garantías mobiliarias. Entre los sectores que se verán beneficiados con esta medida se encuentran específicamente aquellos sectores del oriente de nuestro país, los cuales se vieron más afectados, el sector agrícola, el sector pesquero, el sector ganadero, pero también el sector comercio y el sector turismo.